Reporte Cien La existencia de un segundo tirador En el magnicidio de Luis Fernando Colosio Están señalando al exagente Del Cisen Jorge Antonio Sánchez Ortega Que fue Quien disparó, habría disparado Al Candidato presidencial Priista y que en su momento Estuvo detenido La Fiscalía General de la República Solició una orden de aprehensión pero un juez no la concedió Por no existir suficientes Pruebas, inclusive hasta Están involucrando a Genaro García Luna Que entonces Agente del Cisen, quien habría gestionado La liberación de Este hombre, Jorge Antonio Sánchez Ortega Que fue detenido en su momento También acusado de estar involucrado En el magnicidio, ¿cómo ves esto De la Fiscalía, Laura? Mira, no me sorprende realmente Querido Juan Carlos, voy a decir por qué Porque creo que ha habido mucha confusión En torno a esta Fiscalía que está Que está haciendo y cómo hizo El movimiento para empezar esta Nueva investigación, que no es Nueva, realmente lo que hizo la Fiscalía General De la República es reabrir una Investigación que ya existía Que termina en Diagonal 95 ¿Quién abre esta investigación? Pablo Chapa de Sanilla Para quien no sepa quién es Pablo Chapa de Sanilla Pablo Chapa de Sanilla fue un fiscal especial Que llevó el caso Colosio Y llevó el caso de Mario Ruiz A lo mejor la gente lo recuerda Sobre todo por el tema de que sacó Pues los restos de Unos restos Y lo ayudó una vida Enteres, es la historia que se manejó Toda la vida en el país Él a su vez Pues lanza una nueva teoría En el caso Colosio Que era la de más Participantes En el atentado Una especie de complot ¿Qué sucede? Que acusa a un segundo hombre Llamado Otón Cortés Otón Cortés Es terriblemente torturado Y después se dan cuenta Que no tuvo absolutamente nada que ver Pero esa fue la teoría De Pablo Chapa de Sanilla Y esa fue la teoría De la investigación Que hoy reapertura La Fiscalía General de la República Entonces no me sorprende Que ahora Pues en el tono De esa averiguación previa Pues estén buscando Un segundo tirador Ahora ¿Quién es el segundo tirador? ¿O a quién se le relaciona Como el segundo tirador? Te voy a decir una cosa Y esta es mi opinión Súper particular Me parece súper aventurado Y súper fuerte Pero yo no soy fiscal Solo con lo que yo he revisado Pues mediáticamente Hablar de un segundo tirador Es decir Como muy fuerte Que te lances mediáticamente Pues con las evidencias Que existían en 1994 Se llama José Antonio Sánchez Ortega Es un exagente del CISEN Originario de El Rosario Sinaloa Este señor A quien lo comisionan A trabajar A Tijuana Baja California Un tiempito antes Pues ¿Por qué se le incrimina? Bueno Cuando él es detenido Por el agente De la policía David Rubí Un gran amigo mío Que ya falleció Él lo detiene Porque lo ve todo manchado De sangre Y corriendo Se lo llevan A la Procuraduría General De la República En Tijuana Y se encuentran Que es defecto La sangre que traía En la chamarra Que era bastante Pues era del candidato Luis Donaldo Colosio Y otra cosa Cuando le hacen La prueba De radisonato De sodio Que es esta prueba De si tenía Polvora en la mano O no Pues todos los cuatro campos Que se le realizan Son positivos Lo que quería decir Que había disparado Un arma de fuego En un periodo de corto Relativamente corto Al día del atentado Es decir No hay una hora exacta Pero se sabe Que disparó La gente me dice Pero era un agente El CISEN Efecto Un agente El CISEN Que no tenía Permiso Para portación De armas de fuego Entonces Lo dejan ir Muy rápido Lo dejan ir A las horas Porque supuestamente No tenían evidencias Para tenerlo detenido Es evidente Que alguien hace Una llamada Después se sabe Por testigos Para que lo dejen ir ¿Quién nos dice esto? Al menos Bajo mi lectura La lectura De muchísimos abogados Relacionados al caso Incluso de testigos Pues que en efecto José Antonio Sánchez Ortega Sabía algo O al menos Estuvo muy cerca De Colosio Eso sí Es un hecho Para que le haya caído Tanta sangre Él tuvo que estar De verdad Al lado De Leonardo Colosio Lo que lo convertía En un testigo Realmente importante Sin embargo Se le deja ir Y desaparece Para siempre Vamos a decirlo De esa manera Entonces Esa es la historia Esa es la historia De por qué ahora Pues se le está buscando José Antonio Sánchez Ortega Sin embargo Pues lo que sí te puedo decir Que me parece súper interesante Y relevante Es que Pues en el discurso mediático Utilizan la palabra Segundo tirador Como le hizo Chapa de Sanillo En su momento Sí Laura Sánchez Ley ¿Y qué es de este hombre? De Jesús Alberto De Jorge Antonio Sánchez Ortega Mira Justamente Se sabe Muy poco Y muy poco es nada El día de hoy Justamente Proceso El colega Admiradísimo Muy querido Arturo Arturo Rodríguez Pues dice Que hasta hace Muy pocos años Él seguía Pues adscrito Al CISEN Sí Hace cinco años Yo tengo información Hasta el año Dos mil veintitrés De De fuentes Pues que de verdad No podemos revelar Que él ya no estaba En el país Él abandona El país Él no está en México Lo que a mí me parece Muy interesante Porque De ser cierta Esta información Pues incluso Aunque un juez Librar una orden De aprehensión Que es lo que no está sucediendo Y pues por lo que está muy enojada La fiscalía Pues la localización Va a ser De verdad Muy compleja Sí Entonces este hombre Traía en su ropa Sangre de Colosio Hizo Le hicieron la prueba Y había disparado Un arma de fuego En esos días En esas horas Esta prueba De Harrison ¿Qué es lo que está pasando? La de Exactamente La de Radissonato En inglés se llama Harrison Y en español Le llaman Radissonato Sí Y lo llevan detenido Y luego Este Alguien llama Para liberarlo Y ese que llama Es Genaro García Luna No se sabe querido Mira Ese es el tema Estamos hablando De un Genaro García Luna De qué Veintitrés Pues era un chavalito ¿No? Sí 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 Muy jovencito La verdad es que Esa información Tengo que serte muy sincera No la entiendo No la entiendo Porque en la resolución del juez Pues realmente es una resolución Y no va a alterar Digamos una investigación en curso No agrega Cuáles fueron las evidencias Que presenta la Fiscalía General De la República Para hacer estas afirmaciones Porque si bien Genaro García Luna Trabajaba en el CISEN Yo todavía no entiendo exactamente Cómo llegan a la conclusión Que Genaro García Luna Pudo haber hecho esa llamada O pudo haberlo liberado No No tengo absolutamente Nada de información Y sabes que Me parece que nada De la transparencia Aunque es una investigación En curso Pues sí debería esclarecerse Porque está dando lugar Pues a muchísimos Muchísimas susticaciones Muchísimas Ahora sí que Pues no sé Sí Humores ¿No? Entonces Yo no lo entiendo No sé tú qué interpretas Pero de verdad No lo logro descifrar todavía ¿Mario Aburto Ha aceptado Que es el único tirador? No No, no, no Si tú revisas El último amparo El amparo Que se presenta Para intentar liberarlo Y con el que pensábamos Que lo iban a liberar El 23 de marzo del 94 Que de hecho Creo que comentamos Por acá contigo Sí Sobre ese documento La defensa Asegura Que Mario Aburto Martínez Es decir No niega Si bien lo afirma No niega El primer disparo El disparo Que recibe en la cabeza Lo que niegan abiertamente En este amparo Es el segundo disparo E incluso En este amparo Pues sí mencionan A José Antonio Sánchez Ortega Como quien podría ser El segundo tirador Sin embargo Ni siquiera la defensa De Mario Aburto Lo afirma Como un hecho irrefutable Como lo hace la fiscalía Mario Aburto Entonces acepta Que no niega Pero tampoco Acepta que hizo un disparo Exactamente No niega el disparo Pero lo que sí niega Es un segundo disparo Exactamente Asegura que No tuvo absolutamente Nada que ver Con el disparo del abdomen Este que Pues siempre fue Y levantó muchas suspicancias ¿No? Porque a lo mejor Para quien no recuerde Pues recordemos Que le da El tiro en la cabeza Se lo dan a Luis Donaldo Colosio Tiene una muerte cerebral En 0.05 milisegundos Según el reporte forense Sí Y con esa muerte cerebral En 0.05 milisegundos Nos dice La primera fiscalía Que tuvo la oportunidad De dar un giro De 180 grados Para colocarse Justo delante De Mario Aburto Quien ya era jalado Por la gente En lomas taurinas Y quien le da Pues directamente Este disparo En el abdomen Sí Después de Chapa Besanilla Los fiscales Que le sucedieron Se fueron con la teoría Del asesino solitario Que el único tirador Fue Mario Aburto No De hecho este es el tema ¿No? Que son cuatro fiscales El primero dice Que fue solo él Pero a la semana Se retracta Y habla de una acción Concertada El segundo La segunda Olga Díaz Mariscal Pues lo sentencia Y dice que es un asesino único El tercero Mario Chapá Besanilla Dice que es un complot Y el cuarto Habla de la teoría De un asesino solitario Y es quien cierra La investigación Y la reserva Hasta el año 2035 Ahora Regresamos A la teoría De otro tirador Es decir Vamos Una y una Si te diste cuenta Uno dice que sí Otro dice que no Otro dice que sí Y otro dice que no Y ahora Regresamos a la del sí Luis Raúl González Pérez Fue el que cerró El caso En un solo tirador Exactamente Con el asesino solitario Si Se hace una investigación Larguísima también Si Y ahora también está La reacción De Luis Donaldo Colosio Riojas Que le pide al presidente Indultar A Mario Aburto Pero Hay un tema en la corte En donde La corte va a decidir Si Mario Aburto Sale de prisión Porque ya cumplió La pena que tenía que cumplir De acuerdo con La ley que regía Baja California En 1994 Sí Sí Mira Esta petición de indulto Ojo por cierto A mí me parece Dice la gente Que es un acto de reconciliación Yo no lo veo como eso Lo veo como un Luis Donaldo Colosio Riojas Harto Sí O sea El tono de esas luces Harto No me importa Me vale Indúltenlo Hagan lo que quieran Con tal de que me dejen en paz Creo que Para mí Ese es el discurso La verdad No lo veo de otra manera Y por otra parte Tienes absolutamente Toda la razón Yo no veo Ninguna posibilidad De invulto Porque para empezar Hay dos recursos Hay dos recursos Ante el Poder Judicial De la Federación Uno que pretende Liberar por tortura Mario Burto Y otro que pretende Liberarlo por el tema Que hablas de la jurisdicción Estatal Y al menos El tema de la jurisdicción Estatal Que era con el que Parecía que tenía Que salir Digamos ya el 23 de marzo De 1994 Lo atoran en la corte Lo atoran en la corte Y digo que lo atoran Porque ahora va a entrar En un proceso En el que la corte Tiene que resolver Si lo atrae O no lo atrae Si le dice Al juzgado Que mejor Si dicte Sentencia O no Me explico Entonces Cuánto tiempo A veces tardan Los años En resolverse En la corte Mira el tema De Casas Vallarta Cuántos años duró En liberarse Nada más De la corte Entonces No veo ni siquiera La posibilidad De que Mario Burto Salga liberado El 23 de marzo Del 94 Como tal Ni tampoco veo Y absolutamente Ninguna petición De indulto Porque tampoco creo Que sea una petición De indulto real Es decir Que Luis Donaldo Coloccio Locio Riojas Pues vaya a mandarle Una petición Al presidente Por indultarlo No lo veo así Una petición formal Si lo más probable Es que Mario Burto Pase el 23 de marzo De 2024 Al 25 de marzo Al 24 25 de marzo Dentro de la cárcel Si Yo no lo veo De otra manera A menos que la corte Resuelva Las próximas Que te gusta Las próximas Dos semanas Para que entonces Regrese el caso El juzgado primero De procesos penales Federales En el Estado de México Y que ahora Que ellos se tomen Sus días Para resolver Si lo liberan o no Si Un juez Con respecto A esta petición De orden De aprehensión De un segundo tirador Se la niega La Fiscalía General De la República ¿Bajo qué argumento? Es que justamente No tenemos ni siquiera Argumentos Ni tenemos información Querido Luis Carlos Porque como es una Investigación en curso Pues realmente Toda la información Se está reservando Por ejemplo No sabemos Qué información La Fiscalía General De la República Más que un extractito Que mandó ayer En un comunicado Que pensaban Que esta persona Pues estaba involucrada ¿No? Tampoco tenemos Exactamente la resolución Del juez Porque no nos dan Ni siquiera el número Con el número Nosotros podíamos Entrar y ver públicamente Cómo resuelve Este juez Pero no nos dan Ni siquiera el número De procedimiento Ni nada Entonces es muy difícil Obtener información Que no sea La versión oficial Que nos está dando Ahora esta nueva Fiscalía Entonces De verdad Me encantaría saber Y me encantaría Que nada De la transparencia Y que incluso La ley de información Nos dice Que cualquier caso Que sea de dominio público O que sea de interés público Debe ser transparentado El caso Colosio Ya fue determinado En el año 2019 Caso de interés público Sin embargo Pues vemos Que nos siguen dando La información Con la cucharita La papilla Como siempre Como todas las Fiscalías Eso no cambia Laura Sánchez Leis Muchas gracias Como siempre Por tomar una llamada Y ayudarnos a entender El caso Colosio Y el caso de Mario Aburto Muchísimas gracias Querido Juan Carlos Un abrazo Estamos en contacto Hasta luego Laura Sánchez Ley Tiene varios libros Sobre Mario Aburto Tiene el libro Aburto Testimonios desde Almoloya El infierno de hielo De Grijalvo Tiene también Romper el silencio Se ha dedicado Los últimos años A investigar el caso Colosio Reporte 100 Cierre, cierre, cierre